Muy buenas noches querida audiencia, hoy vamos a tener un programa como todas las noches muy interesante. Queremos hablar de lo que se convertiría, no sé si en la octava o la novena elección a presidente de la República y a los cargos pluriluminales, más el agregado de gobernaciones y de juntas departamentales. Va a ser un día muy especial para todos los paraguayos, porque en ese día nosotros vamos a decidir nuestro destino político para los próximos cinco años. El escenario, desde mi punto de vista, se presenta más que como un escenario incierto, se presenta como un escenario confuso. ¿Y por qué hablo de confusión y no de incertidumbre? Creo yo que las elecciones van a ser llevadas de manera excelente por la justicia electoral. De hecho, convengamos que la justicia electoral ha ganado la credibilidad de la gente. Por ello es que los cómputos paralelos, el TREP, tienen una gran credibilidad y el nivel de falla, si ha tenido, ha sido mínimo marginal. Por lo tanto, yo estoy convencido de la certidumbre de que serán elecciones transparentes, limpias, en donde los actores van a tener que competir voto a voto. Hablo de confusión porque creo que no podemos decir, nadie puede afirmar la candidatura de tal o de cual candidato a la presidencia de la República está como clara, triunfadora, de las próximas elecciones. Creo yo que en ese sentido se presta confusión y también hay que reconocer el hecho de no haber tenido estudios endoscópicos, el hecho de no haber tenido también, hay que ser sincero, una prensa un poco más objetiva, porque la prensa puede tomar partido por el candidato de su gusto, de su paladar. Pero en todo caso, digamos, informar desde la objetividad y eso creo que en muchos casos no se ha dado. Entonces, se ha prestado muchas confusiones, además de que la nueva dimensión digital también confunde crear lo que se llama la fake news, las noticias mentirosas y eso ha tenido una gran actividad en estas elecciones. De hecho, han habido candidatos que han actuado más en TikTok que en actos electorales o quizás están en contacto con la gente. Esta campaña electoral tiene sus deficiencias, ¿por qué no decirlo? No ha sido una campaña electoral caracterizada por el debate de ejes temáticos que son tan importantes para el Paraguay en los próximos cinco años. Claras no son las posiciones de ningún candidato a la presidencia de la República, de qué se va a hacer con Itaipú, la renegociación del tratado, la nexo C, de la caja fiscal, del equilibrio fiscal. Digamos, no ha habido ejes programáticos, ni siquiera ideológicos. Esta no es una campaña, salvo la candidatura de Euclides Acevedo con Jorge Querey, que tiene un acento más puesto en los temas sociales. No ha sido una campaña en donde podamos perfilar izquierda-derecha. Si ustedes me preguntan, yo creo que es una campaña electoral en donde los candidatos, bueno, de hecho, Paraguayo-Cuba se declaró admirador de Bolsonaro, Efraín Alegre tiene una concertación, una alianza, lidera una concertación con una candidata también conservadora, como es Soledad Núñez y el partido colorado. Es el partido en el poder desde hace mucho tiempo y es el partido del orden establecido. ¿Cuál es otra característica que ha tenido, desde mi punto de vista, esta elección? Como nunca con anterioridad, yo he sentido un electorado avergonzado. La gente no nos ha manifestado con espontaneidad, con frescura, con sinceridad, cuál es el candidato a su preferencia. Pegatineros de diferentes grupos políticos me han informado que la gente se negaba a que se le pegue calcomanías. Cosas que en el pasado eran una cosa inusual, cada uno decía, mi candidato fulano tal, yo llevo no solamente la calcomanía, sino también la remera. Y uno iba a caminar en un basón, en cualquier espacio público, y encontraba gente con las remeras de todos los partidos políticos que estaban en competencia, ni qué decir también la calcomanía. Hoy tenemos un electorado avergonzado, que no quiere decir lo que siente y lo que piensa. Eso puede ser que también desvalide cualquier tipo de estudio endoscópico, de encuesta que se estén haciendo, porque la gente está furiosa, la gente está enojada, pero la gente puede manifestar su enojo, pero la gente no está expresando todavía su preferencia electoral. Por otro lado, yo no creo que sean unas elecciones de poca participación, yo creo que va a haber mucha participación en estas elecciones. Creo que la gente va a votar, cuando vota Santi Peña, será el aparato del Partido Colorado el que se movilice. Y el aparato del Partido Colorado es un aparato que moviliza a mucha gente, no hay que engañarse. La gente que le vota Efraín Alegre va a votar por la idea de que se cansó, la paciencia se acabó y tiene que venir la alternancia. Hay mucha gente que quiere la alternancia en el Paraguay. De hecho, al inicio de todo este periodo, durante todo este periodo, la gente pensaba la alternancia se iba a imponer al final. Hoy todavía tenemos dudas de si eso va a pasar. Paraguay de Cuba representa el enojo. El Paraguay de enojado, furioso, va a ir a votar. Y Euclides hace ver, Jorge Querrey, el cambio predecible. Yo creo que la idea del Partido Colorado es una idea movilizadora. La idea de la alternancia es una idea movilizadora. La idea del enojado, que se enfurece, va a ir a votar también. Y la idea del cambio predecible, que creo que representa Acevedo, es una idea que por lo menos vence a la apatía. Puede darse una sorpresa que tengamos un presidente que no tenga mayoría, él mismo como presidente. Ya pasó esto, ya pasó con Nicanor Duarte Fruto con 37%, Juan Carlos Guasmosi 39%. Podemos tener un presidente que gane con el 47% o con menos del 40%, pero con un escenario diferente. Un parlamento, un parlamento en donde cada parlamentario se va a sentir dueño de su silla y va a decir no le debo nada al partido. Entonces será la ecuación perfecta para la ingobernabilidad los próximos cinco años. El primer trabajo que tiene que hacer el próximo presidente de la República, la tarea que tienen que enfrentar es la tarea de cómo construir la racionalidad para una gobernabilidad. Por último, unas recomendaciones a quien fuera electo el 30 de abril presidente de todos los paraguayos y a los parlamentarios, pero por sobre todas las cosas al presidente de la República. En primer lugar, ganar para un político no es un punto de llegada. Ganar unas elecciones, llegar al gobierno es un punto de partida. O sea, él se va a demostrar como político después como punto de partida y no como punto de llegar a las elecciones. Segundo, que recuerde mucho aquello que decían los romanos. Los romanos tenían una frase muy sabia que decía, memento mori, memento mori. Un general o un César, triunfante, tenía un esclavo que con una corona de laurel le se acercaba y le susurraba al oído. Recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Y yo le agregaría otra cosa. Recuerda que tu mandato dura solamente cinco años, futuro presidente de la República. Y por último, quien fuera electo, también que tenga presente algo. La historia, la historia solamente atiende como uno, no como uno entra a la historia, como uno entra al poder, sino como uno sale de él. Dios quiera que fuera, que sea electo el próximo domingo un presidente que tenga apetito de posteridad y sed estrella. Para que haga todo el sacrificio humano y político en pos de un Paraguay y del futuro del Paraguay. Enseguida, después de la pausa, seguimos mirando lejos. Bueno, seguimos con mirando lejos. Tenemos la presencia de Soledad. ¿Cómo está Walter? Decime, mi amigo Walter y Vierman. Muy bien, un saludo acá a Walter. Un saludito a Walter Vierman, que ayer lo estuve visitando, tuvo un pequeño percance, pero hierba mala nunca muere. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto, Carlos. Buenas noches. También al ingeniero Luis Petengil, a la doctora Soledad Villagra y date la audiencia. Realmente un gusto enorme poder compartir contigo el programa. Luis, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Carlos Mateo, un saludo muy afectuoso para vos, acá para nuestros compañeros de entrevista y para la audiencia. Un dato biográfico a vos me interesa. Soy un empresario que tuviste mucho éxito. Fuiste dirigente deportivo también de un club, digamos, el más grande. La mitad más uno. No, no sé, que no me escuchen algunos amigos míos, pero en fin, pero en todo caso un club extremadamente importante en el fútbol paraguayo. Digamos, estás en una etapa de la vida que puedo decir, bueno, ya fuera todo, me dedico a descansar. ¿Qué te motivó para entrar en la política? Y bueno, uno se va poniendo metas en la vida, ¿verdad? Y varias de las metas, siempre vas cumpliendo, recibirte de ingeniero, después trabajar, hacer una empresa, que eran mis metas, ser empresario. Después, siempre transité alrededor del deporte, fui dirigente del club cerroporteño y después llegué a la presidencia, que era una meta también. Una traición familiar, digamos, porque mi padre también fue presidente de Cerro. Y fuimos los primeros que, padre, hijo, fuimos presidente. Y Zapag, los segundos, que fueron padre e hijo. Hasta ahora tenemos dos familias que fueron presidentes. Y una última meta que daba, que era hacer algo por el país, ¿verdad? Entonces, ahora con las listas desbloqueadas se presentó la oportunidad en que uno puede participar no siendo político militante, digamos, de toda la vida. Y bueno, y eso anima, ¿verdad? Junto a toda la ola de izquierda que rodea prácticamente al Paraguay, el cual siempre nos tiene un poco nervioso y tenso. Y decimos, puede también ser Paraguay, ¿verdad? Entonces, anima a que, por lo menos, entrara a la cancha para, desde ahí, poder pelear el espacio con los que vengan, ¿verdad? Soledad, un poco la misma pregunta. Vos sos egresada de Harvard, abogada, defensor de derecho humano, profesora universitaria, mamá y abuela. Bueno, provenís de una tradición familiar liberal de muchos de los regambres, nieta del gran, hija, ¿verdad? Pues nieta de don Salvador Villagra Mafió y hija de Carlito Villagra. ¿Qué te impulsó ahora a involucrarte a esta altura de la vida? Estoy en la Alianza Encuentro Nacional porque realmente vimos ahí un liderazgo femenino muy fuerte, muy importante. diferente y abierto y realmente nos encontramos, mucha gente que trabajábamos hace mucho en políticas públicas, nos encontramos en la lista 9 una alianza, realmente un encuentro de posibilidades, de potencialidades. Y ese liderazgo femenino, moderno, nuevo, que para servir al país es lo que nos impulsó. Te pregunto, ¿estás hablando del liderazgo de...? De Katia, y Katia estaba en ese momento, en el momento en que nos invitan a entrar, está con Sole Núñez, es un liderazgo de chicas jóvenes, pero con mucha fuerza, con mucha energía, y ya con el caso de Katia, probaba el trabajo con la gente, ¿verdad? Entonces, yo que venía trabajando, quizá no, bueno, yo vengo trabajando ya 8 años para el mecanismo de prevención de la tortura anteriormente, internacionalmente, en casos de personas vulnerables, trabajando, atendiendo 24 horas muchas veces, reclamos de cualquier persona en el país, ¿verdad? 24 horas teníamos un teléfono, con 24 horas que atendíamos, y con ganas de mejorar desde una plataforma más grande la situación en que vive la gente, dando soluciones, encontrando consensos, entonces, ahí encontramos nosotros una vía que muchas veces no se encuentra en otros partidos, a lo mejor los tradicionales, para poder trabajar en esta plataforma y para poder ayudar y hacer un cambio real, un cambio que necesitamos y que necesitamos todas y todos en el país. Jorge, ya es tu cuarto periodo parlamentario este. Podría ser. Podría ser. Digamos la hipótesis, yo creo que va a ser electo porque sos el candidato, el hombre más fuerte del partido, en el departamento de Paraguay. ¿Querés seguir? ¿Tu vocación es la política? Si la concertación llega al poder, ¿aspirás a un cargo ejecutivo? Carlos, en verdad que lo que a mí personalmente me motiva y desde que empezamos este proceso 2023 es la posibilidad de llegar al poder. Creo que más que nunca se ha dado un escenario de que esa posibilidad es real. Y yo ya tuve la experiencia 2008-2013, ser diputado oficialista es totalmente diferente a que ser diputado de la oposición. Y desde el oficialismo se puede mucho más dar atención a la problemática nacional porque tener la decisión de llevar respuesta o de buscar respuesta. Entonces, como nosotros, como equipo político del departamento de Paraguay también percibimos esa posibilidad real y por eso hemos decidido seguir y ponernos nuevamente a consideración del electorado del departamento de Paraguay. Luis, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo el proceso electoral en primer término? Y en segundo lugar dijiste algo, digamos, también te convocó a la política el hecho de que te preocupa, digamos, de que haya gobiernos de un signo ideológico de izquierda. ¿Vos a entrar, digamos, de alguna manera a ser un político conservador o con ideas conservadoras, liberales, digamos, en contra de lo que se entiende como la centroizquierda o, si querés, el populismo como se la connotan muchas veces? O progresismo. O progresismo. O sea, te pregunto, ¿cómo ves vos tu rol político e histórico en estos próximos cinco años, los próximos cinco años? Bueno, realmente siempre desde el punto de vista empresarial, digamos, uno siempre el conservadurismo, ¿verdad? Es el escenario ideal que nosotros vemos para desarrollarse, para desarrollarnos en el país, ¿verdad? Porque a través del trabajo se van haciendo todas las políticas necesarias para ir progresando, digamos, no solamente en el aspecto económico, sino también trasladarlo al aspecto social y seguir avanzando, digamos, en lo que es el progresismo, pero no el progresismo del otro, sino seguir progresando en el desarrollo del país. Y tenemos un escenario muy bueno en este momento porque sí podemos atraer empresas de Argentina, Brasil, Chile, donde el signo político no van a promover las empresas, podemos traer y crear empleos que, de acuerdo a todo lo que recorrí, es la necesidad que todos, todos más o menos, en todos lados, la misma, el mismo clamor. Queremos trabajo para nuestra gente joven. Entonces, trabajos genuinos, no los trabajos ya del Estado, dado que el Estado está colapsado en la cantidad de empleados, ya no se necesitan más. Entonces, necesitamos trabajo realmente de producción para producir. Y realmente yo creo que desde el punto de vista del que venimos transitando los últimos años, eran muchos años, no me atrevo a decir tantos años, pero siempre fuimos transitando este camino y cada vez tenemos más progreso, digamos. Soledad, él quiere poner el acento en lo económico, bueno, ya no solamente en su condición de empresario, sino quizás su misma formación de ingeniero le induce, digamos, bueno, mi enfoque va a ser modelo económico, me imagino reformarlo y mejorarlo para que haya desarrollo social. La pregunta es, vos como mujer, como luchadora de los derechos humanos, como celadora de la vigencia institucional, ¿cuál va a ser más tu rol como parlamentaria? ¿Vos te ves más preocupada en el acento económico o más en los problemas de tipo social, género, matrimonio igualitario, abuso de poder? ¿Cómo vos te ves como parlamentaria, te digo? No clasifiques las cuestiones en que muchas veces ni siquiera existía esa división zurdo o facho acá. Desde luego que los partidos tradicionales acá tienen de todas las visiones. Se está usando mucho eso como para decir, miren, esto, este es el enemigo, estos son los... No, no, no me clasifiques, por favor. No, yo estoy clasificando. No, yo estoy... Vamos a hablar acá. A mí, yo pondría el acento en que no es solamente importante en lo macroeconómico, vamos a crecer, ojalá, que crezcamos, pero hay que preguntarle a la gente si le llega esa economía. A mí me preocupa la desigualdad. Si vas a hablar de derechos y de valores, me preocupa la desigualdad en el sentido de que no puede ser que solamente que pueda pagar una... que pueda pagar su salud, tenga salud. No puede ser que la gente muera por falta de un antibiótico. No puede ser que la gente no tenga salud materno-infantil básica. No puede ser que vos no tengas derecho a que tu hijo se eduque bien porque no tenés plata para un privado. Que no tengas derecho a tener un trabajo porque tu hijo nunca se va a educar como se educa al hijo del que... No, todos tenemos que tener, y esto le ayuda a los ricos también, todos tenemos que tener una posibilidad de crecer en conjunto como sociedad. Y la sociedad tiene que crecer solamente cuando miramos las necesidades reales y no vivimos en una burbuja pensando en que, bueno, los números van bien y el resto se puede ir. Porque hay un peligro de esa gente que es excluida. Hay un peligro que no se intera a la sociedad, un peligro que esa gente se siente marginada, que no se siente parte, que no participa, y nos empobrecemos como sociedad. Yo quiero crecer como sociedad y quiero crecer como sociedad y que todos crezcamos. Que no solamente unos pocos tengan unos privilegios. Y tenemos estos años lastimosamente visto y sabido que el rol del Congreso no nos ha ayudado, salvo honrosas excepciones, a tener una representación real de la gente. La gente no se siente representada, la gente no le gusta la política porque no le ayuda en la vida cotidiana. Lucha, lucha, lucha y no puede salir adelante. Y tiene que tener un padrino político para salir adelante. Esa no es la idea del Congreso. Esa no es la idea. Jorge, vos que estabas, digamos, como veo... Porque quiero señalar, este programa no tiene ningún prejuicio ideológico. Y lastimosamente, la política paraguaya no tiene ideología. Acá lo que se ha impuesto en la política paraguaya es el oportunismo más y el pragmatismo más cruel, digamos, y desnudo. Por eso ya aparte. Lo que te pregunto, vos que estás desde dentro de la política. Ellos vienen desde fuera, vos estás desde dentro. Pero, ¿te preocupa? Hay una inquietud tuya, por ejemplo, de que desde el punto de vista moral, ético, se saneen las prácticas políticas en el Paraguay. Porque vos estuviste en una cama donde, viste que hay vaivenes y hay unos votos sobre texto de político. Está la denuncia del embajador americano. Cierta o no cierta de que el soborno a los parlamentarios. ¿Cómo estás viendo vos ese desde dentro de la política? ¿Cómo reformar la política desde dentro? Ellos vienen desde fuera. Y, Carlos, es una lucha. Verdaderamente, siempre dije que la Cámara o el Congreso necesita lavarse el rostro. La percepción de la ciudadanía al hablar de las cámaras del Congreso, para no decir es mala, no son tan buenas. Y esto, digamos, un problema. Yo provengo, no sé si la teleaudiencia sabe, antes de ser parlamentario, casi 14 años fui director general de asuntos jurídicos de la Contraloría. Vengo un poco de esa escuela de un poco más hacia el control, la transparencia, la lucha contra la impunidad. Pero mi experiencia en estos periodos que me tocó la Cámara es que cada periodo es un poquito peor. Habiendo mucha renovación, o sea, este periodo, 28 diputados fuimos reelectos y 52 nuevos diputados ingresaron a la Cámara. Y la percepción es que esta Cámara es peor que la anterior. Entonces, es un desafío grande que la ciudadanía tiene de tratar de decidir y optar por gente que puedan aportar en el Parlamento también a construir una mejor imagen. Esa es nuestra principal lucha que podamos, entre todos, hacer el esfuerzo de que la ciudadanía pueda ir ganando en confianza o que pueda tener una mayor confianza en sus legisladores. Nosotros hacemos el esfuerzo, reitero, por mi formación, digamos, que no estoy mucho en las polémicas, pero sí estoy en el trabajo técnico de la Cámara de Diputados. Pero cualquiera percibe, y desde adentro, la opinión que hoy día tiene la ciudadanía de las Cámaras y la Cámara de Diputados que yo estoy integrando. Luis, dijiste que el Estado está sobrepoblado de funcionarios públicos. ¿Vas a ser una suerte de senador que va a ser quisquilloso en la mejora del gasto público? ¿O en volver a la ley de responsabilidad fiscal del 1,5? ¿O digamos, crees que la ley de presupuesto tiene que seguir siendo un festín, en el sentido de que se gaste, de que no haya una racionalidad que la pueda ordenar y decir, mejoremos la calidad del gasto público, y no pensemos solamente en aumentar los impuestos? Bueno, realmente mi esencia es justamente lo contrario a eso que estás mencionando. Nosotros siempre estamos en pro de mejorar el gasto seguro, no gastar o tirar o malgastar. Y también a favor de que realmente todos los gastos que se hagan dentro del ámbito social, realmente se hagan y lo que cuesta es que le lleguen realmente a la gente, ¿verdad? Nunca sabemos si los remedios caros que se compran van a la gente que corresponde, por ejemplo, ¿verdad? Siempre existe la duda de que se hacen las políticas pero posteriormente en la ejecución no son tan buenas. La ejecución es la que no es buena, digamos. Buenas políticas pero una ejecución mala y no existe revisión y existe una impunidad que nos molesta a todos. La impunidad que molesta es aquel que está ejerciendo mal su función, el castigo es que le sacan del cargo. Cuando que si cometió algún delito debería ir a la justicia, ¿verdad? Yo creo que esa impunidad es la parte más débil que tenemos hoy en nuestra democracia. Tenemos que elevar nuestra justicia para que la justicia realmente sea la seguridad jurídica. Es la que nos falta para que realmente empresas del mundo se lancen y se establezcan en Paraguay. Y jolá se puede cumplir eso. ¿Cómo está viendo vos tu posición o la del encuentro nacional con respecto a la política económica que tiene que tener el próximo gobierno, la ley de presupuesto, la seguridad jurídica para las inversiones? ¿Cómo se está manifestando el encuentro nacional en ese sentido? Porque en un principio el encuentro se jugó más un partido socialdemócrata al principio. Ahora, ¿cómo está en ese balanceo ideológico? Yo creo que está en eso. Está así, en eso nos ha cambiado mucho. Tenemos economistas que son muy buenos, vos sabés, ahí en nuestra lista. Tenemos gente que ha trabajado dentro, fuera del Estado con mucha experiencia y ha volcado, digamos, su experiencia también trabajando en presupuesto público anteriormente. Yo creo que la idea es hacer una buena distribución de los recursos del Estado. Podemos ser un país chico, podemos tener pocos recursos, pero esta distribución no está muy bien hecha cuando tenemos 90% solamente para pagar sueldo. Por otro lado, hablando de justicia, nosotros desde el Congreso es demasiado importante tener credibilidad porque ahí vos estás nombrando a muchísimas instituciones, titulares de instituciones, entre ellos titulares clave de la justicia. Tanto la puerta de entrada, que es el Consejo de la Administratura, como la puerta de salida de los magistrados, que es el jurado de juiciamiento. Si vos comenzás, y eso es una lástima, hoy tenemos eso, comenzás nombrando desde el Congreso gente que no va a cumplir, o ya pasó en el pasado, gente que ha tenido un desempeño espantoso, que se ha servido de ese cargo para sus privilegios y ha tenido impunidad por muchísimo tiempo. Entonces, ¿de qué mejor de justicia hablamos? Si un partido tradicional está apoyando a su gente dentro de esa estructura, entonces todo se quiebra en la justicia. Si vos tenés unas instituciones no creíbles y desde el Congreso le estás apoyando a esa institución, si vos le levantás en andas a un corrupto de tu partido, porque es de tu partido, no. Entonces vos no estás hablando en serio. Tenemos que ser serios en esta cuestión. Mucho se puede hacer para mejorar la justicia, ayudando desde el Congreso a dar una independencia real, no forzando con el corporativismo político a decir, este es mío, este sector es mío, este sector es tuyo, este sector es tuyo. No, personas neutrales que puedan ejercer un criterio judicial y no estar con una espada de amucles del jurado de enjuiciamiento que les echa, sino hacen lo que les gusta al partido tal. Eso es en primer lugar. Porque yo he vivido desde dentro a las víctimas de la injusticia, las víctimas del sistema judicial, una cantidad de gente que no solamente no tenía acceso a la justicia, sino que era maltratada. Hoy mismo tenemos un ejemplo, una señora encadenada, hace más de 60 días en el Poder Judicial, esperando simplemente que se resuelva una acción de inconstitucionalidad, que cuatro años no se resolvió. ¿Te parece eso, justicia? No, no, claro. Para nadie, no es para... Ella tuvo muchísima prensa, tuvo muchísimo eco. Igual, sigue ahí. O sea, ¿dónde estamos? Bueno, ¿cómo pensás vos que en la Cámara...? Porque sucedió algo curioso, ¿verdad? Por periodos uno nota que la Cámara de Senadores es la Cámara en donde impera cierta racionalidad económica y la, llamémosle, la Cámara de Diputados era la Cámara más populista en el sentido, más distribucionista, de gastar más. Sin embargo, en los últimos tiempos se vio a este proceso, fue inverso. O sea, la Cámara de Diputados le puso frenos muchas veces, le puso un bozal a muchos desbordes de la Cámara de Senadores. ¿Vos pensás que eso se va a mantener? ¿Pensás que la concertación, con qué criterio va a manejar la ley de presupuesto? ¿Va a haber una comunicación entre... Porque hasta el momento no se ha dado, ¿verdad? Entre el Ejecutivo y las diferentes cámaras en la hipótesis de que la concertación gane. Yo creo que, verdaderamente, esa comunicación es fundamental. Porque, generalmente, nosotros nos enteramos cuando se remite a la Cámara de Diputados y hay un plazo muy corto también para un estudio muy, muy profundo de lo que es la ley de presupuesto. Y muchos, ya solamente en el momento de estudiar en el Pleno, se va enterando del presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo. Coincido un poco con el ingeniero que, más allá del presupuesto, ha aprobado también. Lo que verdaderamente importa es la ejecución. La ejecución del presupuesto. La manera de dar atenciones o priorizar algunas cuestiones. Es inexplicable que no haya medicamentos en los hospitales. El Ministerio de Salud tiene presupuesto. Es uno de los ministerios con mayor presupuesto. Entonces, algún inconveniente hay en la ejecución. Yo estoy convencido y porque el candidato a presidente de la concertación, Efraín Alegre, en reiteradas oportunidades, ha dicho que la atención a la salud va a ser una cuestión prioritaria. Es lo básico que se puede... Es la necesidad básica de la ciudadanía. La salud es demasiado importante y hay que priorizar. Y nosotros tenemos ese compromiso con la ciudadanía que la concertación es una cuestión que o sí o sí se va a priorizar, que el ciudadano paraguayo por lo menos va a volver a tener medicamentos en los hospitales, que es lo esencial. No, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con nuestros invitados. Bueno, hay un tema central para el próximo periodo presidencial, que es la renegociación del anexo C o del tratado de Itaipú. Las posiciones del gobierno no se han conocido, no ha habido una posición paraguaya muy clara, muy explícita, pero ahora se va a tener que negociar. El próximo presidente, quien fuera electo, tiene que convocar una mesa nacional de diálogo y luego negociar, obviamente, diplomáticamente con el Brasil. Soledad, ¿qué opinas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál debe ser el enfoque paraguayo? En este tema que es tan trascendental para todos los paraguayos. Primero prepararse y llevar a las mejores personas a la mesa de negociación. Esto no es un juego, ¿verdad? Esto tiene que ser gente patriota y no gente que esté más del lado brasileño que del lado paraguayo. Eso tiene que ser claro. Una soberanía energética es importante, pero es importante también saber sobre qué bases negociar, saber qué es lo que necesitamos también como país. Una buena redistribución, que hay que invertir en eso. Hay que, creo yo, tener la posibilidad también de vender a otros países que no se tiene ahora. Tener toda la negociación lista como para poder ser un actor de peso a nivel internacional y entonces enfrentarse al otro país ya con armas seguras de que estamos en condiciones, digamos, de hacer todo lo que nos dejaron hacer ustedes, pero vamos a hacerlo hacia afuera. Y por otro lado hay que acordarse también de que nosotros tenemos un tiempo limitado. Para el 20, 30, 35 se nos acaba esta energía eléctrica. Vamos a tener que ver otras fuentes alternativas y también invertir en el futuro, en un gran consenso entre todos los sectores, de qué tipo de energía vamos a explorar, energía eólica, energía solar, cómo vamos a ir buscando otras energías que no sean solamente el aire. Otra represa también se nos acaba esto. No, no vamos a tener siempre esta energía y tenemos que procurar ver esas fuentes alternativas y fuentes renovables. Jorge, ¿cómo ves vos desde la concertación? Siempre hay muchas reivindicaciones, pero en algunos casos, digamos, un poco difusas. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Qué es tan central y sin embargo fue causar de un juicio político que no prosperó, pero digamos, era por otras cosas, no tanto por la parte técnica de la renegociación. ¿Cómo vos ves, cómo está posicionada la concertación para renegociar esto? Por sobre todas las cosas, coincido con la apreciación de la doctora Soledad, pero también agrega eso que es un tema vital para la República del Paraguay. Por lo tanto, debe hacerse de frente a la ciudadanía. En un gran debate la ciudadanía tiene que estar informado, tiene que ser partícipe en las negociaciones. Por supuesto que a través de representantes con capacidad, por sobre todas las cosas, dispuestos a defender los intereses de la República del Paraguay. Pero para mí, fundamentalmente, debe hacerse con mucha transparencia y con mucha participación ciudadana. Acá esto no es para ir a negociar en cuatro paredes o con un grupo de gente nada más. Entonces, verdaderamente la concertación lo va a hacer de esa manera, de cara a la ciudadanía, de tal manera que lo resuelto en esa negociación sea con el acompañamiento de todo el pueblo paraguayo. Luis, ¿cómo ves por parte del Partido Colorado la actitud que va a asumir el Paraguay en la hipótesis de que Santiago Peña sea presidente de la República? La verdad que no tengo un conocimiento muy acertado de qué es lo que se piensa hacer. Te puedo dar mi parecer. ¿Tu parecer? Mi parecer es que hay que tomar con pinzas lo de la renegociación porque en toda negociación que vamos a tener, no tenemos que olvidarnos que renegociación, ¿verdad? Quiere decir que vas a negociar más allá de lo que está escrito. Si 50 años anduvo bien lo que está escrito, cuando te vas a renegociar y tenés un gigante del otro lado y vos sos muy pequeño, no es muy conveniente. Entonces, ¿qué vamos a renegociar si en 5 o 6 años nosotros vamos a toda nuestra energía y ahí se acaba? Porque el único tema de la renegociación sería algo de la tarifa. Otra cosa no hay para renegociar. Y hoy en día, renegociar contra una empresa tan... No una empresa, un país tan grande como Brasil no creo que pueda fácilmente ser ventajosa al Paraguay. Por un lado, una posición, digamos, conceptual. Con eso no te quiero decir que eso es lo que tiene que hacer Paraguay. Y digo nomás, yo tendría cuidado de saber qué es lo que vamos a renegociar. Porque el tratado ya está. Siempre es más fácil pelear porque se cumple el tratado. Ahí ya no importa el tamaño. Porque si alguien quiere incumplir el tratado, entonces está en falta. Entonces te conviene tomar la posición de mantengamos lo que tenemos, que esto anda bien. En 50 años anduvo bien, 5 años yo creo que puede seguir andando bien. Y sí, yo creo que las energías alternativas, prácticamente tenemos una sola, ¿verdad? La energía eólica en Paraguay es la solar, ¿verdad? Eólica no tanto porque no hay tanto viento en Paraguay. Por ejemplo, Uruguay, toda su energía que utilizan es eólica, pero tienen el mar y tienen las montañitas, entonces tienen una energía eólica muy importante. Nosotros no tenemos esa energía eólica porque la energía eólica tiene que ser constante. Si tenemos la solar que es constante y con un chaco enorme y muy bueno para la energía solar, yo creo que esa debe ser la energía alternativa del Paraguay. Y siento que ya debería estar haciéndose granjas de a 100 megavatios, ¿verdad? Que se vayan haciendo porque cuando los crecimientos de Paraguay van a ir siendo de a 400, 500 megavatios por año en un momento dado, en el 2030. Pero si ahí vos querés hacer, siempre te lleva un tiempo y podemos quedar rezagados. Yo diría que tendríamos que ir haciendo e ir incorporando ya tecnología, granjas, negociación para ver cómo se negocia la tarifa, etc. Yo me arriesgo a decir que estamos perdiendo tiempo. Y las pequeñas centrales hidráulicas que nos quedan por hacer no van más allá de 400, 500 megavatios que tenemos y tenemos el problema ambiental, ¿verdad? Es muy difícil el problema ambiental, el pasivo ambiental que deja. Negociar te lleva cinco años por lo menos para hacer alguna represita. ¿Y qué te va a dar? 20 megavatios. Las PCH son de 20 megavatios, 15 a 20 megavatios. Y una granja de 100 megavatios la podés hacer en un año, un año y medio, ¿verdad? Entonces yo creo que el camino es ese. Y lo de la renegociación, como te diría, compisa para ver qué vamos a renegociar. Jorge, vos que estuviste, que sos lo único que está dentro de la política, ellos están camino hacia la política, hay problemas que son verdaderamente estructurales y que de repente vemos una suerte de indulgencia por parte. Indulgencia en el sentido de indiferencia por parte de la clase política. Tenemos un IPS con pocas posibilidades, un contrato colectivo gravoso para la ciudadanía. No hay medicamentos, sin embargo, se han aumentado el 5% del sueldo. Pueden llegar a tener licencia de 200 y tanto de día. Tenemos el problema de la caja fiscal, que cada día se paga más con impuestos que con el aporte de los que van a ser beneficiarios. ¿Cómo encarar estos temas desde el Parlamento? Mira, Carlos, yo creo que todas estas cuestiones y toda la problemática pasa un poco también por una voluntad de buscar soluciones a estas problemáticas. porque posibilidad de solucionar, de buscar alternativas existe, pero debe haber voluntad y especialmente de quien ejerce la administración general del país. El Parlamento siempre, por lo menos en muchos casos, ha demostrado también buenas intenciones de acompañar, todo eso, pero las iniciativas generalmente las deben provenir del Ejecutivo. Estos son problemas que se refieren a la administración general del país. Y eso es lo que nosotros no hemos podido encontrar, digamos, todas estas problemáticas vienen persistiendo porque no vemos una voluntad real de buscar solución. Entonces, nosotros por eso estamos convencidos de que la alternancia es una necesidad en la República del Paraguay porque va a traer, digamos, una manera diferente de encarar soluciones a las problemáticas, reitero, a lo básico que hoy día afecta a la ciudadanía. Disculpame, sobre el punto. Yo creo que es un tema, no sé si genético es la palabra, pero responde a nuestra idiosincrasia ese problema. Nosotros no queremos resolver algo hasta que ocurre. Entonces, nos vamos a quedar con lo que tenemos de Itaipuya, hasta que falte. Ahí, a toda bala, vamos a tratar de resolver. ¿Verdad? Todos los años o todas las épocas tenemos sequía y tenemos inundaciones. Nada nos hacemos contra la sequía y las inundaciones. Llega la sequía, tenemos la sequía. Llega la inundación, tenemos, o sea, tenemos una característica de bombero. Se incendia algo y vos te vayas a apagar. Pero precaverte de que cuando vengan las inundaciones estas poblaciones ya no estén más en la ribera no existe. Entonces, yo tengo como 47 años trabajando y el primer día que trabajé hubo una inundación y siguen habiendo inundaciones. Ahora mismo tenemos inundación. Entonces digo, ¿en 47 años? Nada. Y seguimos operando de la misma manera. Hay que ayudar a la gente y sale la gente, después se va de vuelta, después hay sequía, se incendian los campos, no se puede hacer esto. Y nadie, o sea, no existe un... No atacamos el fondo Yo creo que faltan consensos. Si hablamos de política, faltan consensos políticos básicos entre la gente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se encontrará ese consenso? ¿Qué es lo que nos falta? Y viendo eso, yo creo que la causa es un poco que los partidos políticos no han cumplido su rol. Eso no lo digo yo. Se dijo en estudios anteriores de varias. ¿Qué pasó? Son intermediarios para resolver así, tipo beneficencia, problemas de la gente, un intermediario del Estado y el Estado no... Sobre todo el Congreso y también se ha visto aplazado en eso, en la posibilidad de establecer políticas públicas de consenso. ¿Verdad? Y yo creo que tenemos que apuntar a un Congreso así, sobre todo un Senado que es la caja de resonancia. Bueno, vos tuviste, presidente del Senado, sabes muy bien qué importantes son los consensos. Pero consensos en alta política, no consensos de monedita de cambio, yo te pongo a este, vos me pones a este... Y cosas, sí, a espaldas de la ciudadanía y cuestiones que no son realmente los intereses generales. Cuando se trabaja para intereses de la gente, ganamos todo. ¿Verdad? Y el Senado tiene demasiado poder, como sabes, frente al Ejecutivo. ¿Te parece que la política prebendaria cospida contra la posibilidad de grandes consensos nacionales? La política prebendaria destruye todo. Se bastardeó la política. Ahora ve gente que tiene 20 años de vivir de operador político, por ejemplo. ¿Y de dónde sale eso? Sale de la plata fácil que empezaron a repartir a gente y también a... O sea, un círculo vicioso. Yo te llevo votos, compro tu voto, compro tus lealtades, te compro unos cuantos lugares en el Estado para que me votes, pero yo llego ahí y yo me cobro de esa plata sucia otra vez. Y seguimos con eso, ¿verdad? Entonces, hay que cortar eso. Hay que cortar esa política de impunidad y ahí eso depende totalmente de vos que estás mirando. Depende de vos que no vendas tu voto o depende de vos que aunque vendas tu voto votes a conciencia y no por quien te dicen que tienes que votar. Porque esa persona que llega al poder con un voto alquilado, pero un voto, digamos, comprado, esa persona finalmente va a terminar siendo, te va a hacer desleal finalmente, desleal con toda la República. O apuntamos a un voto consciente o no. Y ahí está por qué hay tanto experimento en la política. Eso cortó la voluntad popular. Decía, cada año, cada elección va llegando gente como más pererí, ¿verdad? Cada año, cada elección, más pererí, más pererí, más pererí. De los primeros que teníamos en el Congreso Democrático, más pererí. ¿Por qué? Porque es demasiado permeable al dinero y al dinero fácil estas elecciones. Entonces, busquemos otra vez en esas un millón y medio de personas que no están afiliadas, que no están en el voto duro y esas personas también que están en partidos políticos y quieren lo mejor para el país. Busquemos que vayamos a votar conscientemente, que no te digan por quién, que no veas en esa persona supuestamente exitosa con dinero público a esa persona que te va a salvar. No te va a salvar, te va a enterrar más. Para mí, lo peligroso es el continuismo, no es la alternancia. Al contrario, la alternancia puede ser justamente el camino hacia nuestra salvación. A ver, Jorge, también lo de la candidata a senadora Soledad es también una, apunta a, digamos, a una crítica, una impugnación, una interpelación al bipartidismo de alguna manera. ¿Te parece que eso? A lo malo de los partidos, ¿no? No, no, no estoy hablando en general. Son problemas estructurales, como dijo ahí recién Luis, hay cosas, los paraguayos improvisamos, hay fenómenos que son regulares, en la inundación. Nunca resolvemos. Nunca resolvemos, bueno, porque es la incapacidad de la política. Nos queda muy poco tiempo, te tengo después de escuchar Luis. ¿Cómo vos ves esta denuncia que acaba de hacer Soledad? ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Existe posibilidad de que haya mejoría o haya una cultura? ¿Qué tiene que pasar para que haya una ruptura de esos valores? Mira, Carlos, yo creo que la ciudadanía tiene cada cinco años esa posibilidad y hoy día el sistema electoral vigente nos da mucho más facilidades y la ciudadanía tiene que saber elegir, no ir sencillamente a votar, sino ir a elegir. No hay excusas. No hay excusas. Yo leí en algún lado un dicho que decía que el ciudadano le vota al candidato que le parece, que es igual a él. Yo creo en la ciudadanía, creo que va a votar por los mejores. Entonces, es un gran desafío, es un gran desafío, depende de la ciudadanía tener representantes dignos en la Cámara y por sobre todas las cosas quien encabeza el gobierno de la República y esa posibilidad le da la democracia cada cinco años y lo va a tener este 30 de abril. Nosotros instamos a la gente que participe, a los jóvenes especialmente y por sobre todas las cosas que elijan, que elijan a aquel que él cree que va a representar lo que él siente y lo que él cree, lo que él quiere. Y de eso se trata, de ir a elegir y no sencillamente ir a votar. Luis, ¿qué opinas? Yo opino que dentro de las... no tan en lo que él está hablando sino un poquito atrás nos quedamos, que cosas molestan. Yo soy ciudadano nomás, yo soy parte de la ciudadanía. Igual que Soledad somos parte de la ciudadanía en este momento. Y algo que nos molesta como paraguayo es que progresamos en muchos aspectos, ¿verdad? En infraestructura, en aspecto de ilicio, vienen los extranjeros y te dicen Asunción es una ciudad distinta, hace 30 años había el Banco Central y no había ningún otro edificio en toda esta zona. Ahora tenemos 100, 200 edificios, se convirtió en una urbe espectacular, tenemos de todo, progresamos, en muchos aspectos progresamos, pero pareciera que en el Parlamento regresamos hacia abajo, o sea, nos vamos hacia atrás, hacemos una regresión, los debates son... nosotros le prohibimos a los niños que digan grosería, que miran por televisor y nuestros representantes se tratan de la peor manera que nos hace falta. Podemos debatir, ya tuvimos una o dos participaciones así con gente de varios partidos, una me tocó con ella misma, Cacón Soledad, y no hace falta insultarse, no hace falta malas palabras, no hace falta gritar grosería, porque eso pues no te da la razón, la razón te dan tus ideas y tus valores. Bueno, no tenemos que ir, muchísimas gracias, el próximo martes estaremos con otro invitado y ya habrá otro presidente de la República y otro Parlamento. Les deseo suerte a que los que estuvieron en la noche con nosotros. Gracias. Buenas noches más, como diría Humberto Rubio. Mirando lejos.